Y ya comenzamos, denme un momentito. Ok, entonces voy a compartir pantalla. ¿Observan bien? Perfecto. Bueno, demos inicio entonces. Entonces, antes de comenzar, recordemos esta parte, ¿no? El proceso de plantear una investigación es un proceso sistemático y es un proceso ordenado. En donde, por lo menos en el enfoque cuantitativo, ¿verdad?, nosotros tenemos que hacer o cubrir una serie de pasos y realizar una serie de actividades preestablecidas, pues para poder contestar nuestras preguntas, poder desarrollar nuestra idea de investigación y buscar la metodología más adecuada para lograr nuestros objetivos. Entonces, nos hemos detenido, quizás usted pueda pensar, nos hemos detenido mucho en las primeras etapas de la idea y la formulación de la idea, pero es que en realidad ahorita vamos a avanzar más. O sea, ya ahorita, una vez entendiendo mejor lo que es la idea y cómo surge la idea de investigación, ya vamos aterrizando en cómo formularla de manera formal, esquematizada, para luego, pues, hacernos preguntas de investigación, plantear ya un problema definido, concreto, y luego establecer una hipótesis, hacer un diseño del estudio, hacer una colecta de datos o una revisión de literatura, luego hacer análisis de datos para luego obtener resultados, inferir si nuestras teorías o nuestras hipótesis estaban bien, estaban bien orientadas o no, obtener resultados, obviamente, y hacer esas inferencias, tener al final unas conclusiones, y luego, pues, generar nuevas evidencias, generar datos nuevos o generar conocimiento, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso es como un proceso general. Ahorita vamos a ir ya aterrizando en algunas cosas. Vamos a hablar un poquito de esto, miren. La idea es lo inicial, pero luego vienen otras etapas. Esto lo vamos a introducir en un momento, solo déjenme ver. Sí, ok. Vamos a hablar un poquito de esto, miren. En biología, me voy a centrar particularmente en biología. Nosotros que estudiamos biología, nosotros que estamos en el área de la biología, pues, si no hemos terminado de prepararnos a nivel de pregrado, entonces, nosotros, si deseamos realmente desarrollar la investigación en biología, y nos decidimos, desde que somos estudiantes, hacerlo, lo ideal es que usted, cuando termine su carrera, para graduarse, previo a graduarse, usted desarrolle una investigación, una investigación científica, con un enfoque cuantitativo, casi siempre es así, así es en ciencias naturales, los enfoques de investigación son cuantitativos, es decir, buscamos datos, datos que nos ayuden a avalar una teoría, probar una teoría, o generar nuevas teorías, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos, datos. Entonces, es ideal que usted termine al final de su carrera planteando una investigación formal, en forma de una tesis. Una tesis es una información, es una investigación, es una investigación que comúnmente es inédita, es decir, no es una copia de otra, sino que es una idea suya, que usted desarrolló, a partir de un tema X, en donde usted cubre uno o más aspectos de ese tema, de forma experimental, de manera que usted plantee una metodología, en donde sus objetivos son, demostrar sus hipótesis, utilizando un experimento, o experimentos que le van a dar datos cuantitativos, que al final, van a probar su teoría, o su hipótesis, van a apoyar la teoría general, en la que usted se basa en su investigación, y van a generar datos nuevos, que van a servir para tomar decisiones, eso es una tesis, permítanme un momentito, pero voy a cerrar esto de aquí, entonces, eso es una tesis, formalmente, ¿por qué estoy hablando de esto? Ya van a ver, porque voy a poner un ejemplo, entonces, formalmente dice ahí, que una tesis es un postulado, que se sostiene, como verdad científica, y que en las tesis de graduación, va precedida de una descripción, de todo el proceso de investigación, que prueba su verdad, entonces, vea como dice ahí, es un postulado, que sostiene, que se sostiene, como verdad científica, es, dicho de otra manera, una tesis, es una investigación, en la que usted, hace una afirmación, de algo, hace una afirmación, de acontecimientos, que ocurren en un fenómeno, o afirma, que características, de un dicho fenómeno, sea un organismo vivo, una población, este, un ambiente físico, etcétera, no importando, cuál sea su objeto de estudio, usted está haciendo una afirmación, que usted está diciendo, esto ocurre, por esto y esto, ¿verdad? Es una afirmación, que usted está haciendo, usted va a tener que demostrarlo, a través de un proceso, metodológico, en donde, plantea la forma, cómo obtener los datos, recoge esos datos, analiza esos datos, en base a los datos, prueba, si su hipótesis, si su explicación, posible, razonable, a tal o cual evento, se aprueba o no, debido a los datos que tiene, debido a la evidencia que recogió, y luego, plantea unas conclusiones, que comúnmente, derivan en nuevo conocimiento, ¿verdad? Eso es una tesis. Entonces, es importante que ustedes, se vayan preparando desde ahora, por eso, en esta clase, es necesario que, abordemos, todos los aspectos, que, implican, el desarrollo, de una investigación científica, para que usted, al momento de presentar su tesis, si es eso lo que usted desea, pueda hacerlo, de manera muy simple, clara, concreta, y no tenga dificultades, ¿verdad? Entonces, eso hay que, hay que irlo viendo. Yo creo que, es la mejor opción, para todos los estudiantes de biología, que al graduarse, presenten una tesis de investigación, propia, inédita, sobre un tema X, un tema que les guste, que les apasiona, recuerde eso, no sirve de nada, dedicar mucho tiempo, investigar algo, si a usted no le llama la atención, si a usted no le despierta el interés, no sirve de nada, al final, usted no lo hace con gusto, no tiene motivación, y probablemente, usted esté acumulando, muchos errores, al momento de, desarrollar la investigación, eso no es, algo adecuado, y les digo esto, porque pensando en el futuro, los estudiantes de biología, debemos de pensar, en especializarnos, en buscar, seguir estudiando, profundizar, en temas que nos apasionen, que nos gusten, y para ello, uno de los requisitos, digámoslo así, que se solicita, en los programas de, de posgrado, es que usted haya presentado, una tesis, una tesis, que haya sido, evaluada por pares, ¿verdad? y que haya sido, aprobada, por pares, eso es algo muy importante, bien, entonces, obviamente, en toda investigación, hay, hay, tres etapas, distintas, o fácilmente distinguibles, la planificación, la ejecución, y el informe, de los resultados, en la planificación, usted parte, de un problema, de una, de un, de una pregunta, o de una idea, ¿verdad? Luego, desarrolla, esa idea, a partir, de, una, investigación, profunda, en la literatura, y en cualquier otra fuente, que le brinde, antecedentes, sobre ese tema, o sobre esa idea, que usted quiere desarrollar, cuando usted hace, esa investigación, de lo que se ha hecho, sobre el tema, que quiero hacer, que quiero estudiar, o que quiero abordar, usted desarrolla, un marco teórico, o un marco conceptual, en donde está resumido, digamos, en su trabajo, en su tesis, o en su investigación, en ese marco teórico, o marco conceptual, van a estar, resumidos, todos los antecedentes, previos, a lo que usted, está queriendo realizar, todo lo que se ha hecho, del tema, antes, de usted, ahí es donde resume eso, ese es su punto, como de partida, para, no solamente, desarrollar, las demás, partes, de la investigación, sino también, para afinar, su propia idea, porque hasta que uno, no investiga, sobre el tema, no tiene clara, la idea, a veces la idea, es vaga, verdad, a veces al principio, la idea, solamente es eso, una idea, pero no está muy clara, y a medida usted lee, y busca información, sobre ese tema, usted se da cuenta, de que al final, hay, tal vez, algunas variables, hay, tal vez, algunos aspectos, del tema, o de la idea, que usted no había considerado, y hasta el momento de leer, o de ver videos, o de ver un documental, o de, o de escuchar un podcast, etcétera, cualquier otra fuente, de haber navegado en internet, mucho tiempo, por muchas horas, o días, o semanas, es cuando usted va puliendo la idea, cuando usted ya tiene, más o menos claro, qué es lo que, se ha hecho, y hacia dónde usted quiere dirigir su investigación, entonces, usted escoge las variables, que va a utilizar, usted plantea sus hipótesis, sus objetivos, hace un diseño metodológico, paso a paso, qué voy a hacer, para alcanzar mis objetivos, qué voy a hacer, para lograr, la meta, de, saber si mi hipótesis es correcta, o no es correcta, una hipótesis es una teoría, es, es, es un planteamiento, que trata de asegurar, que algo es como, como usted lo plantea, ¿verdad? Es como una afirmación de algo, en base a, lo que usted previamente ha investigado, ¿verdad? Usted es capaz de predecir, o usted trata, en una hipótesis de predecir, un comportamiento, en un organismo vivo, por ejemplo, o trata de predecir, el comportamiento de un fenómeno, ¿verdad? Etcétera. Ya vamos a hablar, más a detalle sobre eso. Entonces, cuando usted hace el diseño, diseño metodológico, incluso aquí define, quiénes son sus sujetos, particulares de estudio, si es un, si es un hábitat en particular, si es una especie, si es una población, este, si son factores del ambiente, los que usted va a medir, etcétera. Y en ese diseño metodológico, en el enfoque, que utilizamos en ciencias naturales, en el enfoque cuantitativo, usted toma muestras, y diseña, cuántos organismos, o cuántos eventos, usted va a tener que medir, para poder, tener datos suficientes, que apoyen su hipótesis, que verifiquen su hipótesis, y de esa manera, usted al final, pues obviamente, va a poder hacer una conclusión, unas conclusiones, unos resultados, que lo van a llevar a unas ciertas conclusiones. Por supuesto, que en una planificación, también es necesario, un cronograma de actividades. Esto es, más importante, de lo que pensamos. Tener claro, en qué momento, del tiempo, yo voy a hacer, qué cosas. Eso se define, en el diseño metodológico. ¿Cuándo yo voy a hacer, esta actividad? ¿Cuándo voy a continuar, con la siguiente? ¿En qué momento, del tiempo? ¿Por qué? Porque generalmente, las investigaciones, están enmarcadas, en un tiempo determinado. ¿Verdad? O sea, tienen un inicio, y tienen un fin. Usted no puede, realizar un inicio, a menos que, por supuesto, usted se dedique, de por vida, a estudiar, digamos, un cierto fenómeno. Digamos, usted quiere estudiar, el cambio climático, como fenómeno, y sus implicaciones, en, en, en el equilibrio ecosistémico, por decirlo de alguna manera. Como es un tema, muy general, y usted quiere dedicarse, de por vida, a estudiar ese tema. Obviamente, a lo largo del tiempo, usted se va a ir planteando, investigaciones, que van a cubrir, diferentes aspectos, de ese tema, que usted está abordando. Pero, comúnmente, nosotros necesitamos, cronogramas también, porque los seres humanos, funcionamos con, con orden de tiempo. Así es como funcionan las metas. Recuerde que los objetivos son metas. Y usted dice, a principio de año, por ejemplo, yo tengo la meta, de que en este año, a tal mes, yo voy a haber perdido, tal, tanto peso. Usted se está poniendo una meta, para alcanzarla, en el tiempo, usted tiene que establecer, qué va a hacer, para lograrlo. Las metas no son, de conclusión indefinida, nada que ver, ¿verdad? Son finitas, tienen un fin, para alcanzarse. Y eso, por eso, es que uno tiene que considerar tiempos. Además de eso, presupuesto. Porque, usted no va a tener, un presupuesto ilimitado, para, para estudiar, un evento, o un fenómeno. No, no lo va a tener. A menos que tú, que usted tenga, millones, ¿verdad? en su cuenta personal, o que usted tenga, una fuente de financiamiento, inagotable. Cosa que no ocurre. Entonces, las investigaciones, tienen que tener, un presupuesto. Cuanto más o menos, usted, estima, que va, a costar, en cuanto a materiales, equipo, este, alquiler de vehículos, etcétera. El, el, las actividades, que usted tiene que realizar. Luego de la planificación, vea que esto es solamente, planificación. Esto lleva un tiempo. Realizar todo esto, lleva un tiempo. La idea es que nosotros, en este curso, abordemos todos estos aspectos, de la planificación. No, no llegaríamos a la ejecución, quizás algunas, alguna pequeña parte, pero no llegaríamos a la ejecución, propiamente, porque esto lleva ya, otras consideraciones, que necesitan ustedes, aprender a lo largo, de otros cursos. Pero, luego viene de planificación, la ejecución. Llevar a cabo, las actividades, para alcanzar sus objetivos, y probar su hipótesis. Entonces, en la ejecución, usted recolecta datos, usted ordena esos datos, los analiza, los interpreta, y luego hace conclusiones, ¿verdad? Y recomendaciones. Y al final, cuando usted ya tiene todos sus resultados, usted realiza un informe. Un informe. Y esto es vital, porque en ciencia, en biología, usted tiene que escribir, para dar a conocer lo que hace. Si no lo hace, si no escribe, lo que está haciendo, es como que no lo hizo. Lastimosamente, pero es así. ¿Verdad? Usted no es que quiere darse a conocer en la comunidad científica, no porque usted quiera competir y decirle a los, hacerles ver a los demás, a sus colegas, que usted es el mejor biólogo de Honduras. No, en realidad, eso al final es absurdo, no tiene sentido. Usted debe de publicar sus hallazgos, sus resultados de investigación, no para hacerse grande, porque eso no tiene sentido, es para contribuir a la ciencia, y más importante aún, creo yo, fíjense que contribuir a la ciencia ya es un objetivo, una meta ambiciosa y genial. Excelente, porque realmente estudiamos ciencia para hacer ciencia. Eso es lo que deberíamos de hacer, ¿no? Estudiamos ciencia para hacer ciencia, para generar nuevos conocimientos, no solamente para estar vegetando, en un asiento, en una oficina. No, ¿verdad? No, no es de lo que queremos los biólogos. A los biólogos nos gusta experimentar, salir al campo, estar en el laboratorio, hacernos preguntas, responderlas, tratar directamente con los fenómenos. Eso nos gusta a los biólogos. Entonces, usted tiene que escribir para que usted se sienta satisfecho. Es decir, muchas veces pasamos por alto la satisfacción personal como un, como una, como algo deseable, como lo más deseable. Y eso no debe de ser así. Usted tiene que disfrutar lo que hace. Y satisfacer su ego no es malo, si usted sabe controlar eso. y la forma de hacerlo en ciencia es publique, redacte informes, haga una publicación científica, redacte una comunicación corta en una revista, en un libro, haga un libro, etcétera, informe, o utilice otros medios de difusión de lo que usted hace, haga un programa de televisión, un programa de radio, etcétera, pero usted tiene que difundir. Entonces, en el informe, usted, obviamente, el informe, dependiendo de dónde quiera usted publicar sus, sus resultados, va a tener un diseño diferente, un diseño particular, y va a tener que publicarse de una forma también diferente de acuerdo al medio que usted quiere, que usted quiere utilizar. Entonces, en la preparación de la investigación, comúnmente uno habla de protocolo de investigación. Protocolo de investigación es básicamente todo ese, todo ese documento que resulta de la preparación y de la planificación de su estudio. Eso es un protocolo, ¿verdad? En donde usted define muy claramente cuál es su tema, cuáles son sus preguntas de investigación, cuál es su hipótesis, cuáles son sus objetivos, y que al final detalla claramente en un protocolo cómo espera, qué resultados espera y a partir de esos resultados, qué conclusiones usted podría brindar. Eso es un protocolo. Entonces, es un documento, como dice ahí, que contiene el máximo posible de detalle y esto sí vamos a hacer un énfasis en esto a medida que vayamos desarrollando ya la práctica. La práctica la empezamos desde ahorita, ¿verdad? La parte práctica la empezamos desde hoy. Entonces, máximo de detalle lleva un protocolo, el contenido del proyecto de investigación científica. O sea, usted iba a detallar todo lo que usted va a hacer, cómo lo va a hacer, incluso qué espera obtener. Eso es lo que va usted a plantear en un protocolo de investigación, en ese documento, detallado. Hago énfasis en detallado porque debe de ser un documento detallado. También dice, especifica lo que se propone estudiar y cómo se ha planificado la investigación, ¿verdad? O sea, toda la planificación detallada, cómo se va a realizar. Ahí está. Ahí debe de estar propuesto. Escucho como si hubiera alguien que tuviera micrófono abierto. No sé si es que quiere hacer una consulta o quiere dar un comentario. No lo sé. O si es solamente que yo me estoy imaginando que eso pasa. Pero si alguien quiere decir algo o plantear una pregunta, no hay ningún problema. Lo podemos hacer. Ok, listo. Entonces continúo. Vean, este protocolo que vamos a desarrollar en este curso va a tener obviamente una carátula, ¿verdad? En donde usted va a plantear de manera general estos tópicos, la universidad, la facultad o departamento, el programa o carrera. Cuando dice programa puede ser porque usted esté haciendo una investigación en donde está enmarcado, por ejemplo, en una maestría. Entonces usted tiene que detallar qué programa de maestría es el que usted está cursando. Por eso dice ahí programa o carrera, en el caso de la carrera de biología, porque usted es un estudiante y digamos va a hacer una tesis en donde necesita definir de dónde es usted. El proyecto de investigación, qué es lo que está investigando, nombre y grado académico del investigador. Ojo con esto, nombre y grado académico, licenciatura, maestría, doctorado, etcétera, bachiller en ciencias, ese es el grado académico, se debe de especificar. El tutor, en caso de que usted esté realizando, por ejemplo, una tesis, va a tener un tutor que va a ser un docente o un investigador con mayor experiencia que le va a guiar en el proceso, lugar y fecha. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Eso lleva a una carátula. Esos son los componentes básicos de una carátula en un protocolo de investigación. Eso lo vamos a hacer nosotros también en este curso. Una introducción o planteamiento del problema que viene después. Una justificación. Esta parte es importante porque precisamente la justificación es la que avala que lo que usted está haciendo es pertinente. que la investigación que usted está queriendo abordar es pertinente, es importante, tiene importancia. Esa es la justificación. Vamos a ver ejemplos de esto. Sus objetivos, tanto el general como los específicos, el marco teórico o marco conceptual, sus hipótesis, el diseño metodológico que incluye el tipo de estudio, el área de estudio, el universo y la muestra. El universo y la muestra tienen que ver con si usted está estudiando, por ejemplo, una especie animal, usted en el diseño metodológico tiene que decir qué especie y qué grupo de esa especie usted está estudiando y cuál es su muestra. O sea, de ese grupo, cuántos, de cuántos usted va a tomar datos. ¿Verdad? Eso incluso hay programas estadísticos que le ayudan a uno a definir la muestra que yo necesito para tener resultados significativos estadísticamente. Recuerde que en un enfoque cuantitativo, como son los estudios en biología, las investigaciones en biología, en un estudio cuantitativo usted requiere obtener datos numéricos que van a ser o que están sujetos a un análisis estadístico para luego concluir cosas y aprobar o anular una hipótesis o una teoría que usted está probando. Obviamente, en el diseño usted define las variables, tanto las variables las variables que van a tener un valor fijo o las variables que pueden tener valores que cambian. El método que va a usar, las técnicas que va a usar, por ejemplo, en el caso de ciertas acciones que usted necesita hacer tanto en campo para hacer colectas o en laboratorio para tomar una muestra, los instrumentos que usted va a hacer, no necesariamente instrumentos en este contexto, significa instrumentos de laboratorio, sino que habla de, por ejemplo, si usted va a utilizar una clave taxonómica, una clave taxonómica es un instrumento, ¿verdad? O si usted va a utilizar alguna tabla de comparaciones o alguna tabla de números al azar, por ejemplo, que es un método que se utiliza para plantear un muestreo en campo, por ejemplo, eso es un instrumento, a procedimientos, a consideraciones éticas, en el caso de que usted esté tomando, por ejemplo, muestras de animales, que usted tenga que hacer disecciones, etcétera, tiene que considerar aspectos éticos, eso también es importante, en algún momento vamos a tener una clase solo de eso, y la forma como se planean analizar los datos, el cronograma también, recursos, esto es algo variable, bibliografía y anexos, eso es lo que lleva a un protocolo de investigación en general. Bueno, entonces, en la introducción, solo voy a leer esto porque después vamos a pasar a hacer unos ejercicios, en la introducción, fíjese que aquí está arriba, ¿verdad? se plantea que usted en el protocolo haga una introducción, introducción o planteamiento del problema, se puede llamar también, pero comúnmente lo usamos como introducción, es la primera hoja en que se introduce el tema apelando a su necesidad, importancia y utilidad, posteriormente cuando usted lea esto solo o cuando usted vuelva a ver esta presentación de hoy, deténgase un poquito más y analice cada una de esas partes que le van a decir mucho. Luego de eso dice a partir de la introducción o a partir de haber hablado de la necesidad de importancia, la justificación y la utilidad de la investigación, a partir de ello se presenta el problema. Ya vamos a ver, eso tiene una técnica, ya vamos a ver un ejemplo. Dice después, lo usual es que no se presenta el problema de investigación de inmediato, o sea, usted no hace la introducción y las primeras palabras que dice es mi problema de investigación y tampoco lo plantea de esa forma porque hay formas de escribir, hay estilos de escribir. Si usted está haciendo una tesis, si usted está haciendo un protocolo o si usted está escribiendo, por ejemplo, para un informe de laboratorio, todo tiene un método y un estilo para escribirlos. Entonces, no es que usted va a introducir diciendo el problema de investigación es tal, no, tiene que hablar antes del contexto, de los antecedentes que le llevaron a usted a realizar esa investigación o a percibir ese problema o a definir ese problema. Eso tiene que hablarlo antes. Entonces, no se presenta el problema de investigación de inmediato, es corriente o lo que suele ocurrir es indicar algunas situaciones o fenómenos, dice, que establecen un contexto o panorama general dentro del cual aparece el problema como una situación anómala o que llama la atención porque se debe resolver mediante el conocimiento que usted aporta en su investigación y que podría mejorarse algo o aportar al desarrollo humano, cultural, social, económico de cierta comunidad o de cierta población, por ejemplo, si hablamos de el beneficio directo a los seres humanos. Esta información contextual suele ser de carácter geográfico o escuche bien esto, vea bien esto, entendamos esto, esta información contextual, o sea, todo lo que usted introduce previo a definir el problema de investigación suele ser de carácter geográfico, por ejemplo, usted dice, en el continente americano la distribución de la especie Toxorhynchitis teobaldi, que es una especie de dítero de la familia culícide, está definida desde el sur de Texas hasta hasta el río Mississippi, por decir algo. Usted está hablando de, usted está ubicando al lector en un contexto geográfico, ¿dónde? Usted está respondiendo, usted está aportando datos de dónde. Luego, también, carácter histórico, ¿verdad? En los años 60 del siglo pasado, se desarrolló por parte de la Organización Panamericana de la Salud, que es la subsidiaria en América de la Organización Mundial de la Salud. Se desarrolló en esa década de los 60 al 70 del siglo pasado una campaña panamericana de erradicación de la fiebre amarilla, del edes egíptico como vector de la fiebre amarilla. ¿Usted qué está dando ahí? Está dando una reseña histórica. Puede también hablar en un contexto genético, ¿verdad? en algún aspecto genético. Por ejemplo, se descubrió en el año 2000, tras las investigaciones del genoma humano, se descubrió que aproximadamente en el cuerpo del ser humano está formado a partir de la información contenida en unos 20.000 genes. Por ejemplo. Estoy dando ejemplo. O ese contexto puede ser estructural. O sea, hay muchas formas de abordar el contexto previo a definir el problema en una introducción. Y en la justificación, no voy a leer todo esto ahorita porque no lo quiero cansar tampoco, no lo voy a leer todo, pero en la justificación usted muestra cómo es esa investigación novedosa y original, ¿verdad? Que busca nuevos datos, busca nuevos conocimientos. Si lo puede lograr, si usted lo logra al momento de escribir una introducción, en esta parte usted justifica que su investigación es pertinente, resuelve un problema, es original, es necesaria. Usted prácticamente ya aseguró al menos el financiamiento, para que le den financiamiento para que usted pueda realizar la investigación. o usted ya aseguró una nota muy buena por parte del asesor de tesis o de la terna que lo va a evaluar a usted, ¿verdad? También la relevancia, ¿verdad? Otra vez, la importancia, que el tema está relacionado con una problemática real, actual, y que si aporta datos esa investigación para resolver ese problema, su investigación es relevante. Interés. Si usted despierta el interés, no solamente su interés. Ahora, esto es bien importante. Si usted está motivado para hacerlo, si usted está motivado para hacer esa investigación, pues prácticamente al momento de usted escribir, porque fíjese que una idea es, una situación es que usted plantea una idea o tenga una idea maravillosa de qué quiero estudiar, de qué quiero investigar, pero otra es cómo pasar de su mente esa idea al papel. Eso suele ser sumamente difícil, sumamente difícil. Eso no es nada fácil. Es quizás lo más complicado que puede haber. Por eso muchas personas, por timidez, por creer que no tienen las habilidades suficientes para escribir, para plantear sus ideas en escrito, en un documento escrito, por eso es que no escriben muchas veces, ¿verdad? Pero eso es una situación que tiene que ver también con la motivación, el interés y con la persistencia, ¿no? Que usted pueda saltar obstáculos mentales incluso con usted mismo como investigador y busque la manera de exprimir su cerebro de tal manera que usted pueda expresarse no en palabras orales, de la boca hacia afuera, sino a través de lo que escribe y cómo lo escribe, que eso es bien difícil de lograr, no crean que es fácil. Luego, la precisión, el tema debe ser lo más concreto y específico posible. Aquello que decía, recuerdan, en clases pasadas que hablábamos de que la idea debe ser una idea acotada, acotado quiere decir que es específico, que usted es muy específico en lo que quiere estudiar, en lo que quiere investigar, no es vago, no es ambiguo, sino que usted claramente dice es esto lo que quiero estudiar, esto y así y así, ¿verdad? Y luego, la relevancia social, práctica económica o técnica, que es un aspecto que quizá los biólogos no consideramos mucho porque creemos que la ciencia es pura nada más y no es aplicada y no es así. La ciencia es una sola, ya habíamos dicho eso. Ciencia pura y ciencia aplicada son ciencia al final, pero nosotros, los biólogos en particular, y eso lo veo yo en los análisis de práctica profesional supervisada de sus compañeros, muchas veces no entendemos que lo que hacemos debe de tener un impacto social por varias razones. Uno, porque usted y yo vivimos en sociedad y tenemos los mismos problemas que toda la sociedad. Lo que pasa es que nosotros abordamos los problemas que nos ocurren alrededor desde el punto de vista ambiental y muchas veces pensamos de que está separado ese aspecto del abordaje de ese problema está separado del entendimiento popular de la gente común. No, no lo es, no es así. Tenemos que entender que todo lo que hagamos en investigación debería tener un impacto social, debería repercutir de manera positiva en la sociedad, ¿verdad? y si eso que hacemos tiene un impacto económico positivo o técnico positivo, pues, ni cosa mejor. ¿Qué quiere decir que tenga una relevancia económica? Póngase a pensar de que usted inventa o descubre, mejor dicho, una manera eficiente y barata de producir hongos como una fuente alternativa de proteínas y de minerales en la dieta de una población allá en un área protegida, póngale usted, ¿verdad? Usted estaría contribuyendo con su trabajo, con su investigación a mejorar la economía de la población o, digamos, en un área costera. Usted desarrolla una metodología que permite que la gente pueda extraer un recurso de una fuente de agua, puede ser del mar mismo, puede ser de una laguna, etcétera, de tal manera que la gente se beneficie y el recurso esté siempre preservado. Entonces, usted está contribuyendo económicamente y socialmente. ¿A qué se refiere con relevancia técnica? Bueno, puede ser que usted desarrolle una nueva técnica para realizar un proceso, por ejemplo, un proceso industrial. Si usted es un biotecnólogo, por ejemplo, un biólogo que se dedicó al desarrollo biotecnológico, digamos que usted desarrolla unas semillas de maíz que no son transgénicas, pero que son unas semillas de maíz basadas en el maíz criollo, que cultivan los campesinos en el interior del país, basado en esas semillas usted logró biotecnológicamente mejorarlas de tal manera que ahora resistan más la sequía o las inundaciones. Entonces, usted desarrolla una técnica, una técnica nueva. Eso, a eso se refiere, ¿verdad? Bueno, el informe final al final, como dice ahí, valga la redundancia, es un documento que muestra los aspectos de la investigación, los resultados obtenidos y su discusión. En la discusión es donde generalmente uno habla de esa relevancia social, técnica, económica, científica, etcétera, comúnmente es en la discusión. Usted obtiene resultados y luego hace una discusión. Entonces, la discusión viene siendo como una revaloración de la importancia de su estudio en base a los resultados que usted ha obtenido. Y además, el informe final contiene los aspectos contenidos en el protocolo, los descubrimientos que obtuvo sus conclusiones y recomendaciones. ¿Por qué son buenas las recomendaciones al final de una investigación? Bueno, porque son guías para, por ejemplo, los que toman decisiones. Es una forma como de escribir los principios científicos en los que se basa la investigación en palabras que puedan ser entendibles y digeribles por personas que no están en ciencia, como esa gente que toma decisiones, por ejemplo. Entonces, en esas recomendaciones si usted está presentando a un público en donde hay tomadores de decisiones como personal del gobierno, por ejemplo, usted está logrando que esas personas entiendan que aplicar sus resultados a la práctica o financiar nuevos estudios relacionados con el tema van a tener un impacto positivo en la sociedad. ¿verdad? Esto es nada más es un resumen, componentes introductorios, la carátula, el índice en algunos documentos se pide, en otros no. Si es una tesis, sí, si es un protocolo, no necesariamente, no se necesita tesis, necesariamente un protocolo como el que vamos a hacer nosotros. Luego, componentes complementarios como la referencia bibliográfica, los anexos, las referencias son una parte fundamental del documento, tiene que estudiarse y, bueno, entre componentes principales, pues ya lo que acabamos de ver antes, que está incluidos en la planificación, en toda la planificación. Antes de continuar, necesito hacer una pequeña pausa y preguntarles si tienen inquietudes o si tienen algún comentario hasta ahorita. Fíjense que es necesario que vayamos por partes, porque a veces pueden haber inquietudes que nos estorban ahí para poder entender o seguir el hilo de lo que viene después. Vamos a hablar en breve del marco teórico y de los objetivos de investigación, porque desde hoy ustedes van a van a trabajar en el planteamiento de su problema, un problema específico, o sea, hoy lo vamos a definir, van a ir trabajando en su revisión bibliográfica, en la búsqueda de información relevante relacionada con el tema que usted escoja, va a tener que plantear unos objetivos y empezar a trabajar en un marco conceptual o en un marco teórico y eso para el siguiente sábado ya vamos a tenerlo adelantado y ya vamos a hacer unas revisiones de eso, esto implica puntaje, es una evaluación continua la que estamos tratando de hacer aquí, lo que el ejercicio que ustedes se van a llevar hoy a su casa, o sea, que van a quedarse con él, ustedes lo van a desarrollar y ese ejercicio va a tener un puntaje de su nota final, ¿verdad? Así que hay que ponerle empeño a esto, pero mientras, antes de seguir, necesito si tienen alguna duda, comentario, la puedan hacer en este momento previo a continuar. Ya vamos a pasar a la práctica, no se preocupe, pero necesitamos hablar de esto. A ver, algún comentario o pregunta, fíjense que pareciera que no es importante conocer los pasos que uno debe de seguir en las investigaciones, pero es que realmente cuando uno entra a estudiar biología debe de entender que usted es un elemento de cambio en la sociedad porque los biólogos tenemos la responsabilidad de conectar el conocimiento científico de la biología, de los seres vivos y el ambiente, lo tenemos que conectar con los problemas que vivimos en sociedad y tenemos la responsabilidad de darle respuestas a esos problemas. En realidad la sociedad espera de los universitarios en general y hablando de nosotros los biólogos en particular, la sociedad espera que nosotros resolvamos problemas ambientales. La sociedad espera que seamos nosotros, por ejemplo, los que ayudemos a crear las condiciones para que protejamos las fuentes de agua natural, por ejemplo, esas fuentes de agua que son básicas para la vida de todos los seres vivos, ¿verdad? obviamente del hombre o que las personas esperan que los biólogos resolvamos la problemática que existe con la deforestación, con la desertificación que pasa en el mundo, que aportemos evidencias que ayuden a mejorar el tema del cambio climático, por ejemplo, o de propagación de enfermedades. Eso es, eso es biología realmente. Biología no es andar en el campo, solamente tomando muestras de plantas, de hongos, o captura de animales, o muestreo de animales, no es eso biología, eso es una parte de, realmente nosotros debemos de generar conocimientos, eso es lo que debemos de hacer, deberíamos de cambiar el mundo, nosotros debemos de cambiar el mundo, o somos parte, una parte importante, de los profesionales en el mundo que generan cambios, ¿verdad? porque todo lo que ocurre en el mundo tiene que ver con el ambiente natural, todo, y en el ambiente natural, ¿qué es lo que prevalece? Las interacciones entre los seres vivos y el medio físico, eso es lo que prevalece en el ambiente natural, así que esos somos nosotros, estamos encargados de esto, una cosa complicada pero implica mucho estudio, mucha dedicación, sacrificio, pero entramos a esto porque nos gusta, ya si no nos gusta, ya es así, ahí sí hay un problema bastante serio, ¿verdad? Entonces, ok, voy a continuar porque si no tienen comentarios, ahorita en la práctica ahí sí necesitamos trabajar muy seriamente con esta situación. Bien, entonces, esto de manera muy general es lo que se tiene que seguir por escrito en un documento técnico-científico en donde usted plantea paso a paso su investigación, ¿verdad? De forma general, hay algunas cosas que cambian dependiendo de qué documento usted va a generar ya al final de su investigación. O sea, escribir en ciencia es bastante complejo y bastante diverso porque usted al final de sus investigaciones usted puede publicar, como le digo, sus resultados de muchas formas, en revistas científicas, en libros, en documentos o informes técnicos, en comunicaciones cortas, en medios de difusión científica, en podcast, etcétera. Y tenemos que tener claro entonces, y a eso hacia dónde vamos, tenemos que tener claro cómo plantear todas estas partes de esa investigación. Bien, nos habíamos quedado aquí, ¿se acuerdan? La vez pasada, en esta parte de los criterios para seleccionar el problema. Aquí nos habíamos quedado, y vamos a terminar esta para que empecemos la parte de los ejercicios. Hablemos del problema. ¿Qué es un problema? Bueno, dicho de una manera sencilla, es una situación, es un evento, que es parte de la realidad, que debe de ser abordado, que debe de ser estudiado y resuelto. Eso es un problema, ¿verdad? Dice ahí que el problema puede ser individual o colectivo. Claro, eso tiene sentido, lo vamos a ver en los ejemplos. ¿Cómo delimitamos nosotros un problema de investigación? Significa concretarlo, eso es lo que, delimitar es estructurar los límites, de dónde a dónde, eso es delimitar, es como cuando usted va a jugar un partido de fútbol con un equipo suyo y se va a un campo allá, digamos, anda de colecta usted por allá por Copán y anda con sus compañeros y usted dice, hey, juguemos un rato balompiedra, fútbol, juguemos, entonces se va a un lugar plano, engramado, por ejemplo, y usted dice, bueno, delimitemos la cancha, o sea, de dónde a dónde va a ser la cancha, dónde va a estar tu meta, dónde va a estar la meta del equipo contrario, eso es delimitar, entonces delimitar un problema de investigación es concretar qué es lo que va a estudiar, de un tema, qué es lo que va a estudiar, específicamente, ser específico, es decir, que de la gama de problemas que se desprendan de un área, como dice ahí, hay que escoger y centrarse en una parte de la realidad, en una parte nada más, no lo puede estudiar todo, usted no puede estudiar el todo de una vez, no puede, tiene que centrarse en las partes primero, el tema se delimita con el fin de que la investigación pueda ser específica y tenga un ámbito claro y concreto, pero es necesario establecer la totalidad del fenómeno a través de la teoría, o sea, sí, también, por supuesto, que en el análisis deductivo que hace uso el enfoque cuantitativo de investigación, nosotros usamos la deducción, nosotros observamos el todo y a partir del todo estudiamos las partes, así es como hacemos en ciencias biológicas, estudiamos el todo para o observamos el todo para luego delimitar un aspecto del todo que queremos estudiar, eso es lo que hacemos, eso es análisis deductivo en ciencia, ¿verdad? Observar un fenómeno completo y para poder entenderlo estudiar sus partes, eso es lo que hacemos en ciencias biológicas. ¿Cómo se formula? Bueno, debe expresarse una relación de variables, debe formularse en forma de preguntas, las preguntas puede ser una pregunta principal o primaria y luego pueden haber preguntas secundarias, terciarias, etc. debe de posibilitar la prueba empírica de las variables, o sea, debe de ser posible que nosotros podamos desarrollar un ejercicio práctico o un experimento para poder medir las variables, eso es lo que quiere decir eso, esa parte. Debe expresarse en una dimensión temporal y espacial, usted tiene que definir en el problema qué va a estudiar, en qué tiempo y en qué espacio, porque recuerde, no puede estudiar todo el fenómeno completo, no puede y debe definir la población objeto de estudio, de esa parte que usted va a estudiar su población o su fenómeno, usted tiene que delimitar qué objeto va a estudiar, qué población o qué grupo va a estudiar, aquí vienen los objetivos, entonces, la primera etapa del método científico incluye, después de la idea, del planteamiento de lo que usted quiere estudiar, la determinación de los objetivos de investigación, los objetivos son las metas, es lo que usted quiere alcanzar, son inherentes a la definición y la delimitación del problema, ¿qué quiere decir esto? Que los objetivos surgen del problema que usted plantea estudiar, de ahí surgen los objetivos del problema o de las preguntas de investigación, de ahí surgen sus objetivos o sus metas, qué es lo que quiero alcanzar, yo, qué es lo que quiero hacer realmente, hasta dónde quiero llegar con esta investigación, ahí debe de estar expresado en los objetivos, los objetivos de investigación se construyen tomando como base la operatividad y el alcance de la investigación, deben de ser realistas los objetivos, o sea, poderse alcanzar, no puede usted plantear su objetivo demasiado ambiciosos que en un corto determinado tiempo no puede alcanzar, debe de ser realista y con sus recursos igual, ¿verdad? Eso es así. El papel de los objetivos, observe esto, esto es bien importante, el papel de los objetivos es orientarla de más fácil del proceso de investigación, o sea, usted no puede avanzar en la investigación si no ha definido primero sus objetivos. Es lo que yo le contestaba, creo que era a Adriana, me parece, cuando preguntó que ella no estaba segura de cómo en el enfoque, o qué quería decir, que en el enfoque cuantitativo de investigación, la investigación era como bien determinística, o era como bien estructurada, eso es lo que quiere decir, que usted no puede seguir al siguiente paso, continuar con el siguiente nivel en la investigación mientras no plantea sus objetivos. Es lo primero que usted tiene que plantear después de la idea y la determinación del problema. Los objetivos también determinan los límites y la amplitud del estudio, lo que le digo, usted tiene que centrarse en una parte del todo, porque no tiene ni recursos indefinidos, ni tiene tiempo indefinido, ni tiene muchas veces las capacidades suficientes para poder abarcar todo. Tiene que ser muy claro y específico en lo que usted va a estudiar de ese tema o de ese universo. Permite definir las etapas que requiere el estudio y sitúan al estudio dentro de un contexto general. Eso es lo que hacen los objetivos. ¿Los criterios para formulación de los objetivos cuáles son? Bueno, deben de estar dirigidos a los elementos básicos del problema. Deben ser observables y mesurables. Mesurable quiere decir que se puedan medir, ¿verdad? Que se puedan medir numéricamente. Eso es lo que quiere decir. Observables y mesurables. Deben ser claros y precisos. Deben seguir un orden, ya sea metodológico o lógico. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, seguir un orden metodológico o lógico. Quiere decir, por ejemplo, que si yo quiero estudiar las distintas poblaciones de mamíferos polinizadores que hay en un bosque nublado, yo debería de primero conocer, por ejemplo, los estratos en los que está dividido, o los pisos altitudinales en los que está dividido el bosque. Y luego debería determinar de cada piso altitudinal, yo debería determinar qué especies podría encontrar a ese nivel para luego poder hacer un análisis de todos los organismos que encuentre. Entonces, debe llevar un orden. no puede escribir un objetivo, el primer objetivo no puede ser empezar por el final, ¿verdad? O una actividad que usted va a hacer al final, no, tiene que ir paso a paso. Primero, lo que necesito alcanzar primero, los datos que necesito obtener primero para luego continuar con el análisis. A eso se refiere ordenado. Deben estar expresados en verbos en infinitivo, esto es sumamente básico, incluso hay listas en internet, hay listas en los libros que le dicen a uno, estos son los verbos que uno puede utilizar en los objetivos, dependiendo de el nivel de investigación que usted requiera desarrollar. Entonces, hay incluso listados, yo tengo un listado ahí y se los voy a proporcionar. Entonces, deben de ser expresados en verbos en infinitivo. Por ejemplo, definir tal cosa, caracterizar tal ambiente o tal hábitat, analizar, incorporar, definir, eso es escribir un verbo en infinitivo. Es decir, que no está, que no tiene un fin en ese momento, sino que no tiene un fin determinado. Eso es lo que quiere decir infinitivo de manera muy textual. Y luego, dice la pregunta global, surgen preguntas secundarias. Estas preguntas secundarias surgen de los interrogantes que plantea la pregunta principal y sirven para desarrollar y escribir los objetivos específicos. Bueno, hay un objetivo general que comúnmente desarrollamos como eso, como un objetivo general, algo general que se quiere, que se pretende alcanzar en la investigación al final, que casi siempre solo es uno, ¿verdad? El objetivo general casi siempre solo es uno porque es la parte donde expresa resumidamente o de forma global la finalidad u objeto de investigación que usted va a realizar. Si hubiera dos o más objetivos generales, querría decir que hay dos o más investigaciones completas que hacer. O sea, esto es como una regla general. En sus investigaciones, plantee un objetivo general por investigación. Uno. Por investigación. Que sea el centro, que sea el resumen de la meta general que usted quiere alcanzar con su investigación. Entonces, debe ser uno. Un objetivo general, te repito, por investigación. Uno nada más. ¿Cómo se redactan? Como es un resumen, pues hay algunas, hay algunos ahí condiciones que hay que hacer. Es un enunciado en el que se expresa una acción a llevar a cabo. Ojo, una acción a llevar a cabo. No se ha realizado, se va a hacer. Por eso es infinitivo. Por lo tanto, debe de estar iniciado con verbos fuertes que indican acciones a realizar. Por ejemplo, caracterización, determinación. Eso, por ejemplo. A continuación, se indica el fenómeno en el que o con quién se llevará a cabo dicha acción y seguidamente se indica el objetivo, el objeto de investigación, es decir, el fenómeno o las partes en relación que serán investigadas, indicando finalmente para qué se realiza esta acción a investigar. Esas, mire, esas son las reglas generales. no están no están por nada, están ahí porque deben seguirse así como están. Repito, debe de ser un enunciado general de lo que se pretende hacer, debe de iniciar con verbos fuertes que indiquen acciones a realizar, luego de ese verbo fuerte se debe indicar el fenómeno o fenómenos o objetos que es en quienes se llevará a cabo la investigación y luego el objetivo las partes en relación a la investigación la finalidad que se pretende lograr. Esos son como los pasos generales y los específicos las partes en las que se divide el objetivo general para resolver o darle cumplimiento. En otras palabras, los objetivos específicos serían todas las acciones que usted debe de realizar en su investigación para alcanzar el objetivo general. Esos son los objetivos específicos. Repito, los objetivos específicos básicamente son todas las acciones que usted debe realizar en la investigación para alcanzar o que usted va a hacer para alcanzar su objetivo general. Eso es los objetivos específicos. Es decir, toda la investigación no es otra cosa, que da respuesta a los objetivos planteados como específicos. Las preguntas de investigación están para ayudar a formularlos. Ojo con esto. Miren que los objetivos específicos dicen las preguntas de investigación están para ayudar a formularlos. ¿Por qué son importantes la definición? Entonces, al final, ya resumiendo esta parte de la clase, ¿por qué son importantes la definición del problema y la formulación de objetivos? Porque son la base, el eje y el punto de partida fundamental para cualquier investigación. Por esa razón. Y en la revisión bibliográfica, pues, hay muchas fuentes, ¿verdad? Esto lo vamos a ver en un rato, no lo vamos a ver en este momento. Ahorita les voy a plantear, les voy a dar un receso, les voy a plantear lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer esto, este es un ejercicio, quiero que lo, dígame, 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 no se preocupen, tengo una duda, una duda, ¿habrá algún caso en el cual mediante avance la investigación el objetivo general cambie? No debe pasar, ok, no debe pasar, ok, no debe de pasar cuando usted ya avanzó al desarrollo, por ejemplo, de su diseño metodológico, es decir, si usted ya tiene su diseño metodológico, ya, ya investigó su marco teórico, o sea, ya tiene todos los antecedentes que le sirven para definir precisamente la metodología que va a desarrollar, si usted ya tiene todo eso, incluso usted ya está trabajando en un cronograma, en un presupuesto, si estamos hablando del protocolo que nosotros vamos a trabajar, si usted ya está en esa etapa, no debería haber ningún inconveniente para que usted cambie su objetivo general. Ahora, ¿cuándo sí se puede modificar su objetivo general? Cuando usted está en esa etapa, cuando usted está en la etapa en la que usted está planteando el objetivo general y los objetivos específicos. ¿Por qué? Porque usted todavía en esa etapa está leyendo. Usted no ha construido su marco teórico, usted está leyendo. El marco teórico usted lo construye cuando ha leído ya del tema, ya se ha empapado en general del tema y ya tiene una idea más clara de hacia dónde va a orientar su investigación. Entonces, en ese momento sí usted puede hacer cambios en su objetivo general y en sus objetivos específicos. cuando está en esa etapa de escritura, cuando está en esa etapa de la investigación, ya después, ya avanzado, ya teniendo la metodología, el diseño, cómo va a tomar las muestras, cuál es su población objetivo, etcétera, ya ahí ya no debería, ahí no debería de pasar. ¿Quién me hizo la pregunta? Que no vi porque estaba ya con la pantalla aquí. Miguel Velázquez. Miguel, muy buena pregunta, porque eso pasa, Miguel, les va a pasar a todos, nos pasa a todos, que cuando estamos definiendo los objetivos, muchas veces los escribimos, pero a medida vayamos investigando un poco más la literatura o las fuentes de información sobre el tema, nos damos cuenta de que queremos hacer cambios, y es válido, mientras no los termine, usted puede reconstruirlos, eso no es ningún problema. ¿Qué le va a ayudar, Miguel? ¿Qué le va a ayudar a encontrar definitivamente qué objetivos va a dejar? Si usted delimitó bien su problema y las preguntas de investigación que usted hace haga. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto, Miguel. Entonces, ven la pantalla, ¿verdad? ¿Están viendo la pantalla bien? Sí, sí se ven. Sí. Ejercicio número uno, dice ahí, laboratorio de métodos de investigación, tercer PAC 2022. Mira lo que dice ahí, el ejercicio, determinación de áreas de conocimiento. Vamos a partir de ahí, como ejercicio, para ayudarles a que ustedes definan su tema de investigación. El tema de investigación lo van a definir como grupo. ¿Cuántos grupos son? Pues, supongo que son 10, creo que, me parece que conté que eran 10, así debería de ser, por el número de estudiantes que hay y el número de integrantes es por grupo. Entonces, por grupo, usted va a hacer este ejercicio y este ejercicio me lo va a presentar en esta semana, ¿verdad? Ya lo tiene que ir trabajando. Ahorita voy a dar un ejemplo, pero los quiero poner a trabajar en esto un rato, ¿verdad? Entonces, este ejercicio es sobre determinación de áreas de conocimiento, pero también de preguntas de investigación. Entonces, miren acá lo que se les está pidiendo. En las instrucciones se les dice, determine qué áreas del conocimiento podrían sustentar la siguiente idea de investigación. Hagamos de cuenta el caso que esto es una idea de investigación que usted tuvo, que ustedes tuvieron. Un día estaban por ahí sentados o viendo la tele o leyendo o caminando, etcétera, no importa en qué momento concibieron la idea y digamos que esta idea por algo que leyó o por algo que vio se le ocurrió y dice, ah, me gustaría investigar esto. Entonces, la idea es esta. La idea es un estudio experimental para conocer si los insecticidas usados para matar larvas de mosquitos como Edecegipti en ambientes urbanos, en ciudades o en cascos urbanos son realmente efectivos. Los insecticidas son el abate y la permetrina, aunque pueden haber más. ¿Se fijan cómo está redactado eso? Es una idea, nada más. Se fijan que en esa idea no está redactado ni tiempo ni lugar. O sea, en ningún momento hace especificación ni de un lugar en específico ni de un tiempo específico o de otras o de muchas variables. Ahí solo se está diciendo que la idea es hacer un estudio experimental, o sea, un estudio que usted pueda hacer algunos experimentos y pueda manipular a su objeto de estudio para conocer, un estudio para conocer los insecticidas usados para matar larvas de mosquitos como Edecegipti en ambientes urbanos y si estos son efectivos o no. Pero en realidad ahí no le está definiendo muchas cosas, ¿verdad? Solo es una idea, es una idea general, es una idea que hay que afinarla, ¿sí? Y luego por ahí se me pregunta o se me deja el espacio para que yo diga cuáles son las áreas del conocimiento, cuáles son las áreas del conocimiento humano en diferentes disciplinas, ¿verdad? Que pueden aportar información que me pueda clarificar esa idea de tal manera de que yo pueda plantearme ya un problema específico de investigación en relación a esa idea. Y luego se me da el espacio para que yo realice preguntas de investigación, ¿verdad? Se vea usted. Entonces, ¿qué es lo que quiero que haga ahorita? Miren, quiero que se tomen diez minutos de descanso, descanso, así, descanso, y que a las, yo sé que es pesada la hora, ni modo, es un sacrificio que estamos haciendo ustedes y yo, a las doce ya, doce con dos minutos, con cinco minutos, les voy a dar quince minutos, no, diez minutos más para que usted trabaje en esto. Usted plantea ahí, usted escriba en su cuaderno, esto, esto escríbalo en su cuaderno, o en su libro de anotaciones, por ahorita no lo va a tener en electrónico, pero sí lo va a tener en algún momento, en la semana. Usted escríbalo ahí, en su cuaderno, desarróyelo ahí, y a las doce y, a ver, a las doce y veintidós vamos a retomar este ejercicio. ¿Les parece bien? Bien. ¿Hola? Está bien. Doce con veintidós. Yo lo único que voy a hacer es que me voy a alejar del micrófono. Déjenme que lo voy a cerrar, de hecho. Yo voy a cerrar el micrófono nada más y esperaré hasta las, perdón, y esperaré hasta las doce y veintidós minutos y yo regreso. Les voy a poner, les voy a cerrar el micrófono ahorita y solamente les voy a poner en pantalla esa situación. Gracias. 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 Si me escuchan, yo me había equivocado con la hora. Era las once y cuarenta y dos no las doce con veintidós. Yo me voy a equivocar. A las 11 y 42 vamos a hacer eso. Vamos a hacer el ejercicio. Así que rectifico, pero voy a escribir al chat de todos modos ahorita. Gracias. 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 Listo. Continuamos entonces. ¿Están listos? Bueno, vamos a continuar entonces. A ver, ya les voy a proyectar. Entonces, a ver, quiero. Quiero que me comenten, quiero que me me digan. ¿Qué escribieron? ¿Qué áreas de investigación? ¿Qué áreas de conocimiento? ¿Qué áreas de conocimiento en base a esa idea creen que aporten información o estén implicadas en esa idea? ¿Y qué preguntas? A ver. Dígame, dígame. Bueno, vamos a participar de mi grupo. Dígame, ¿con quién hablo ahorita? Con Jonathan. Jonathan, ok, dígame, Jonathan. Bueno, nosotros estuvimos hablando y pensamos que el primer área de conocimiento podría ser la química, porque habla acerca de insecticidas. Y la química, pues, tiene en parte eso, pues, como por ejemplo el abate y ahí menciona la permetrina. Entonces, creemos que la química podría ser uno de los áreas de conocimiento. No sé si decimos las cinco o solo una. No, díganlas, díganlas todas, las que tengan. Sí, la otra que mencionábamos era la entomología, más que todo por el insecto, ¿verdad? Que en este caso sería el Aedes aegypti. También la parte de la, mencionábamos también la ecología, más que todo por relacionarlo a la parte del ambiente, porque esos insecticidas, pues, podrían llegar a tener complicaciones también, ¿verdad? Para el ambiente, también sería lo que es la microbiología, lo habíamos mencionado, más que todo por la enfermedad que podrían llegar a producir, ¿verdad? Y la hidrología por la parte de la contaminación del agua, ¿verdad? Porque sabemos de que más que todo este insecto se prolifera en lo que es el agua. Y las preguntas que nosotros nos hacíamos de investigación son como, ¿qué daños puede llegar a causar para el ser humano el usar esa agua que contiene esos químicos, verdad? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo uso esa agua, ya sea para tal vez lavar algo, por ejemplo, y no lo limpio bien y por algún error yo me tomo esa agua, verdad? Otra, podría ser otra pregunta que nos hacemos es, ¿qué daños le puede llegar a causar al medio ambiente y a la vegetación los químicos específicos de esos insecticidas? Y como una tercera pregunta que nos hacíamos era, ¿qué químicos son resistentes a las larvas de estos mosquitos y cuáles serían, por decirlo así, las más eficaces para poder controlar la plaga, por ejemplo? Muy bien, muy bien, excelente ejercicio. Tomando como, gracias Jonathan, tomando como base lo que el grupo de Jonathan trabajó, me parece que las áreas de conocimiento que enlistaron están bien, me parecen bien. Yo diría que para ser como más específico en cuanto a la química, si estamos hablando de una idea en la que queremos hacer un estudio en donde se quiere medir si dichos insecticidas son eficientes, eficaces para matar larvas de mosquitos, Entonces aquí podríamos hablar más específicamente en química de la toxicología, que es una rama de la química importante que estudia el efecto tóxico que puede tener un determinado químico, una determinada sustancia compuesto químico sobre un ser vivo o incluso sobre el ambiente, porque existe una subrama de la toxicología que se llama toxicología ambiental, ¿verdad? Y ahí podría encajar muy bien el hecho de que ustedes se preguntaron qué daño se podía causar al ambiente, qué daño puede causar al ambiente esos insecticidas. Entonces me parece que estuvo muy bien, solo diría yo como para afinarles un poquito el pensamiento que en vez de dejarlo como química en general podríamos hablar de la rama dentro de la química que es la toxicología y podría ser la toxicología ambiental en donde se mide eso. Entonces, sí, me parece bien, lo único es que con la última pregunta, yo quisiera también afinarles un poco, me dijeron que la última pregunta era qué químicos son resistentes a esos mosquitos, me parece que dijeron. En realidad es al revés, ¿verdad? ¿Qué especies podría ser de mosquitos son resistentes más bien a esos químicos? ¿Verdad? Como dándole vuelta a la pregunta. Estaba bien orientada, pero estaba mal planteada. ¿Me doy a entender, Jonathan? Sí, ahorita sí ya estoy pensando en eso más. Gracias. Pero no, el ejercicio estaba muy bien. No vayan a votar eso, ¿verdad? Eso les va a ayudar a construir lo que viene de tarea. Ok, listo. ¿Alguien más? A ver, más comentarios. Sí, yo. Dígame, dígame. ¿Quién es? ¿Miguel? Sí, soy Miguel. Miguel, dígame. Miguel, yo, en las áreas de conocimiento, creo que la primera pregunta que se fue en el área de la salud. Primero, más que todo, haciendo la pregunta si los insecticidas tienen algún efecto perjudicial para las personas, ya que cuando se hacen campañas de abatización, me suelen decir que dejen el agua aproximadamente unos 20 minutos para de ahí poder utilizarla. Pero la cuestión es esa. La pregunta es que esos tipos de insecticidas, ¿qué daños pueden tener que pueden ocasionar si merman la salud de las personas a corto, a mediano o a largo plazo? Bueno, la siguiente que me pareció buena poner de gran conocimiento es un poco la ecología, haciendo estos tipos de preguntas. Es decir, una sería si hay alguna variante de los insecticidas que sean ecoamigables, que no dañen, que no afecten a otro tipo de población. Y también cuando se descarta el agua, por ejemplo, de una pila y se va por lo que es las tuberías y todo, va contaminada por estos insecticidas. Y si hay alguna variante que no se apile los químicos para no generar un ciclo de contaminación por los sedimentos de los insecticidas. Otra sería que puede ocasionar la baja población en el ecosistema. Ya que si bien las hembras de la especie son las que son los vectores del dengue, normalmente los machos son geoflujiguos, si mal no recuerdo. Entonces, perteneciente a la cadena hay otros animales que se alimentan de ellos. Así que si puede ocasionar una que baje tanto la población de esta especie debido a querer combatir su propagación. En la parte del urbanismo, ¿cómo evitar que la población de determinada área genere los criaderos de los zancudos? Esas son geoflujiguos. Esas son geoflujiguas. Las preguntas. Ok, me parece bien. Muy bien, Miguel. Gracias. Fíjense que interesante, ¿no? Cuando uno alrededor de una idea comienza a hacerse preguntas. Y comienza a indagar cómo afinar la idea y quién está involucrado en la idea. Porque Miguel menciona área de la salud. El área de la salud implica un montón de, digamos, de disciplinas, ¿verdad? Porque dentro del área de la salud están biólogos que pueden ser biólogos saludistas. Pueden ser biólogos especialistas en epidemiología. Están también ahí químicos farmacéuticos, ¿verdad? En el área de la salud. En el área de la salud también están médicos, obviamente. Están enfermeras, enfermeros. Están ingenieros ambientales. Están microbiólogos, por supuesto. Interesante, ¿verdad? Un buen aporte ese del área de la salud. Dentro de la cual pueden haber muchas disciplinas. Y luego algo sumamente interesante que también me parece el aporte de Miguel y su grupo. Es que habla de urbanismo. Miren qué interesante. Claro, porque en la idea está implícito que hablamos de ambientes urbanos. Que hablamos de ciudades en donde hay infraestructura creada por el hombre, ¿verdad? Y dentro del urbanismo ustedes saben que pueden haber también muchas disciplinas. La misma arquitectura, la ingeniería civil y otras, ¿no? Que pueden estar ahí afines. Entonces, vean ustedes cómo de un simple ejercicio uno puede sacar muchas conclusiones. Esto es un ejercicio. No sé si alguien más quiere hablar. Quiere participar. algún otro grupo, este, alguien más que quiera lo puede hacer en estos minutos. Para que pasemos a otra cosa después relacionada, ¿no? Obviamente. Entonces, continúo. Ok. Voy a continuar. Entonces, a ver, déjenme solo revisar una cuestión. Sí. Ok. Entonces, ¿qué es plantear un problema? ¿Cómo podríamos definir qué es plantear un problema de investigación? Entonces, plantear un problema es, o no es más que, afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Eso es plantearse un problema. Es pensar más formalmente en él, estructurarlo de mejor forma. La idea que tenemos, que queremos investigar. Y debe plantearse el problema a investigar de forma clara, de forma concreta y de forma explícita. Explícito quiere decir que no haya, no haya, no haya ningún aspecto de la idea que se quiere plantear que quede como escondido. Sino que se note claramente qué es lo que usted quiere estudiar. Es decir, que se debe delimitar el problema. Otra vez, delimitar. Miren, delimitar. Recuerda que delimitar decíamos que era establecer los límites de algo. Y cuando usted establece límites a algo, no se va a salir de ese límite, ¿cierto? O sea, a eso se refiere. Si usted va a plantear un problema de investigación, usted tiene que centrarse en ese problema. No se va a salir de él. Es lo que va a estudiar. Eso que planteó. Ya formalizado, ya bien estructurado. Ya bien claro, ¿verdad? Para usted. El investigador debe ser capaz, mire lo que dice ahí, no solo de conceptuar el problema, sino también ser capaz de escribirlo en forma clara, precisa y accesible. Cosa que decíamos que no es fácil. Escribir la idea en nuestra mente. Ahorita creo yo que el ejercicio fue bueno porque cuando ustedes se plantearon preguntas de investigación para esa idea que teníamos ahí de ejemplo, tuvieron que pensarlo bien, pero una cosa es pensarlo y otra cosa es saber cómo plantearlo por escrito. Se vuelve bien difícil. No es fácil para nadie. Claro, hay personas que ya por naturaleza son muy buenos al momento de escribir. Y eso es bueno. ¿Saben por qué? Porque uno en este mundo actual, el mundo en el que vivimos ahora ya, por ejemplo, los planteamientos de investigación ya no se hacen de forma individual. Antes, hace unos 25 años, 30 años, póngale 20 años, los investigadores en biología concebían una idea para investigar, concebían un tema o determinaban un problema a investigar solos. Entonces, usted veía que cuando alguien publicaba sus descubrimientos, sus resultados, en una revista científica, por ejemplo, solo salía él como autor de esa investigación. Pero ahora ya las cosas no son así. El mundo en que vivimos ahora es multidisciplinario e interdisciplinario. Es decir, necesitamos de las ideas de todos. Necesitamos los aportes de todos. Y dentro de una misma carrera, el abordar de forma interdisciplinaria un problema implica que usted va a trabajar, si usted, digamos, es un biólogo que le gustan las plantas, quiere estudiar botánica, y quiere abordar un cierto problema, una cierta idea de investigación, y usted se da cuenta de que no puede plantearla solo, sino que necesita de un zoológico también, porque la idea implica trabajar con animales, o de un ecólogo. Entonces, ahí usted está haciendo un trabajo interdisciplinario, porque dentro de la misma biología, dentro de la misma ciencia biológica, usted está necesitando el aporte de otros profesionales de biología también, pero que son especialistas en otras áreas. Eso es interdisciplinario. Y multidisciplinario es cuando usted, aparte de eso, necesita, por ejemplo, un abogado que le cubra la parte legal, los aspectos legales de su trabajo, o necesita a un sociólogo, por ejemplo, o a otro especialista de otra área de conocimiento. Entonces, ya el mundo es un mundo globalizado en el que incluso la investigación, el mundo de la investigación, usted ya no puede trabajar solo. No puede. Tiene que trabajar en grupo. Y eso es lo que quiere decir que, al ser capaz de escribir de forma clara, precisa y accesible, es bueno trabajar en grupo, es bueno trabajar de forma multi e interdisciplinaria, porque es que dentro de ese grupo van a haber muchas capacidades. Algunos van a ser muy buenos en trabajo de laboratorio, otros muy buenos en trabajo de campo, otros muy buenos en la parte estadística, otros muy buenos en la parte de escritura. Entonces, ¿es deseable trabajar en grupo? Sí, es deseable. Para poder lograr definir los problemas de forma más clara. Hay unos criterios que nunca se nos deben de olvidar para plantear un problema de investigación cuantitativa. Y estos criterios generales son tres. Uno es que el problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. La relación entre dos conceptos o variables se refiere a expresar las características o atributos de personas, de fenómenos, de organismos, materiales, eventos, hechos, sistemas, etc. Que pueden ser medidos con puntuaciones numéricas. ¿Qué quiere decir esto? Porque a veces los conceptos no los entendemos al inicio. Bueno, lo que quiere decir esto es que para escoger un tema a investigar, usted tiene que tener claro cuál es la relación que hay entre las variables que usted va a estudiar o va a abordar en ese tema o en ese problema de investigación. Variables que pueden ser, si hablamos de atributos de personas, una variable que se refiere a atributos de personas puede ser el sexo. Eso es una variable. El sexo de una persona, pues obviamente, sexo femenino o masculino. Otro atributo personal, otra característica personal que es una variable que tiene que ver con las personas es la edad. ¿Verdad? Es una variable, la edad. Otro puede ser la cultura, de qué cultura es o de qué raza es. Eso es un atributo personal, una característica de una persona. O qué lengua habla, ¿verdad? Son variables. Son cosas que se pueden medir y que varían. Por eso se habla de variables. Ahora, variables que tengan que ver con organismos. Bueno, sí, si hablamos, por ejemplo, de especies distintas, nos damos cuenta de que cada especie tiene atributos y características distintivas. Por eso son especies distintas, porque sus características los separan en grupos, ¿verdad? Entonces, ahí usted puede pensar, por ejemplo, en eso, en especies distintas o en poblaciones distintas. O en variaciones, por ejemplo, en el color, vaya, se me está ocurriendo, una variación en el color que puede haber en una misma especie a lo largo de una área geográfica. Debido a variables como la temperatura, como la humedad, o a la cantidad de alimento, o el tipo de alimento que puede haber en ese lugar. Y eso determina que puede haber un cambio en el color de la piel o del pelaje o del plumaje de ese animal. Por ejemplo, solo estoy dando un ejemplo. Vean qué características que se pueden medir y que varían. Ahora, materiales. Igual, ¿verdad? Características de materiales o atributos de variables materiales pueden ser muchos. Eventos igual. Por ejemplo, eventos como un huracán. ¿Qué se puede medir? ¿Qué características usted atribuye a un huracán? La velocidad del viento que genera ese huracán. Eso puede variar de un huracán a otro. Otra característica que puede medir usted, que es una variable dentro de ese fenómeno de los huracanes, es, por ejemplo, la estacionalidad. En qué momento del año es más común o es más recurrente que aparezcan esos fenómenos climáticos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué otra cosa? El volumen, el espacio volumétrico que abarcan, por ejemplo, las nubes que forman ese cúmulo nimbo dentro del huracán. Eso también es una variable que se puede medir. Entonces, el tiempo en el que el huracán permanece a una cierta escala, por ejemplo, de esas escalas que se utilizan para medirlos o para cuantificar sus efectos. Entonces, son variables, ¿verdad? Entonces, todo lo que es variable y cómo se relaciona con las otras dentro de ese tema o dentro de ese fenómeno, uno debe de ser, uno debe de tenerlas claras. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Otro criterio, aparte de la relación de variables o de conceptos, cómo se relacionan las variables o los conceptos, también otro criterio es que el problema debe de estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedades. Ambigüedades que es que esté sujeto como a muchas interpretaciones. No, sino que sea claro. Por ejemplo, preguntarse o plantearse el problema como pregunta como ¿qué efecto tiene tal fenómeno? O ¿en qué condiciones se presenta tal situación, tal fenómeno? ¿Cuál es la probabilidad de que si yo colecto un pool o un grupo de mosquitos en un barrio, ¿cuál sería la probabilidad de que en ese grupo que yo colecte voy a encontrar algunos que sean resistentes al temefos o al abate? ¿Cómo se relaciona el uso de insecticidas para eliminar larvas de mosquitos y la salud humana? Entonces, todo eso, planteárselo como pregunta, lo que ustedes estaban haciendo en el ejercicio. Y el otro criterio es que el planteamiento debe de implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse en la realidad objetiva. Recuérdense que el enfoque cuantitativo que utilizamos en las investigaciones científicas, en biología, miden la realidad objetiva, o sea, lo que es, no lo que yo pienso que es. Cuando usted va a medir o va a tomar datos al campo, usted se trae los datos en bruto, luego los analiza, no es que dice, se sienta y dice, ah, no, pero es que este dato a mí no me parece porque, digamos, solo por poner un ejemplo, es que este dato numérico, si yo estoy haciendo un conteo, por ejemplo, de individuos de una población de plantas, por ejemplo, en un determinado lugar, no, este número no me gusta porque yo esperaba encontrar más y encontré solo estos, entonces no me gusta, yo le voy a poner que encontré más. Además, eso no es medir la realidad objetiva, la realidad objetiva es que usted llegó al lugar, iba a colectar una cierta especie o un cierto grupo de plantas y se encontró que solo había unas tres, cuatro, eso fue lo que encontró, no encontró más. Entonces, eso es realidad objetiva, medir lo que encuentra, no lo que usted cree o todo lo que esté sujeto a su punto de vista, no, el punto de vista del investigador. Recuerde esto, el punto de vista del investigador, lo que piensa ese investigador del fenómeno, del problema o del objeto, no importa. Lo que importa son los hechos, la evidencia concreta y los datos fijos que usted encuentra. Eso no te importa. Entonces, se debe de poder realizar una medición a través de una prueba empírica o un experimento que usted le permita obtener esos datos, ¿verdad? Por ejemplo, como dice ahí, si alguien se propone estudiar, y esto mire qué interesante, si alguien se propone estudiar cuán sublime es el alma de los adolescentes, está planteando un problema que no puede probarse empíricamente. ¿Por qué no? Porque ni lo sublime ni el alma son observables. Usted no puede observar su alma o el alma de una persona. Ni tampoco puede medir, porque no existe una escala estandarizada, reconocida por todos, en donde podamos medir el nivel de qué tan sublime es algo o alguien. No se puede. ¿Qué tipo de investigación o qué tipo de enfoque tendría que utilizar una persona si quiere estudiar lo sublime del alma de una persona? Un enfoque cualitativo, no cuantitativo. ¿Por qué? Porque los enfoques cualitativos se enfocan, valga la redundancia, en la realidad subjetiva. En aquello que no necesariamente tiene que ser medido numéricamente. ¿Verdad? Pues mire que es algo interesante. Ok, terminamos ahí. Ahora, vea lo que yo quiero que ustedes hagan. Espérenme, eso lo quiero. Les voy a poner este ejemplo antes de decirles qué es lo que quiero que ustedes hagan en esta semana y que me lo van a presentar, me van a presentar esos avances el miércoles. O sea, me lo van a entregar el miércoles. Y yo lo revisaré parte del miércoles, jueves, viernes, y el próximo sábado habrá una retroalimentación de lo que ustedes me den. Entonces, ahorita voy a dar este ejemplo. Vea, este es un ejemplo de una idea y la determinación de áreas de conocimiento. Esto es un ejemplo. Dicen, igual, determine qué áreas de conocimiento podrían sustentar la siguiente idea de investigación. La idea es determinar las razones por las que se originó el brote de virus Gendra en una zona boscosa en Australia en 1998. Y si las condiciones ambientales que provocaron dicho brote, estamos hablando de una enfermedad viral, las condiciones ambientales que provocaron dicho brote para prevenir futuros casos. Las especies animales que enfermaron fueron los caballos de fincas y posteriormente seres humanos. Analice usted, o repítase usted esa idea ahorita en la mente. Determinar, la idea para investigar es, determinar las razones por las que se originó el brote de virus Gendra en una zona boscosa en Australia en 1998. Y si las condiciones ambientales que provocaron dicho brote se podrían prevenir a futuro. Entonces, aquí está hablando de un brote de una enfermedad viral que se dio, le da el lugar y le da tiempo, 1998 y Australia, y le dice que hubo ahí un brote de enfermedad. Y que los afectados al final fueron caballos y seres humanos. En base a eso, si yo trato de pensar en qué áreas del conocimiento pueden aportar conocimientos para abordar la idea o para afinar la idea, que al final me dé un tema que yo pueda investigar y yo pueda medir. Entonces, las áreas que yo coloqué ahí son, por ejemplo, la epidemiología ambiental. Por ejemplo, ¿por qué la epidemiología ambiental? Porque la epidemiología es una rama de la medicina que estudia las causas, los factores que determinan que un evento en salud, una enfermedad, un brote, una epidemia, etcétera, aparezcan y se mantengan y se propague la enfermedad y entonces haya muertes incluso. Eso estudia la epidemiología, ¿verdad? Todos los factores alrededor de un evento, de una enfermedad que afecta a una población humana o que afecta a las poblaciones humanas. ¿Y por qué epidemiología ambiental? Ah, bueno, porque los epidemiólogos ambientales se centran en los factores ambientales. En qué cosas cambiaron en el ambiente o qué cambió o qué pasó en el ambiente para que ese evento, para que esa enfermedad se propagara y llegara hasta el hombre y le causara muerte. O sea, por eso el área de la epidemiología ambiental está ahí. El área de la medicina de la conservación. La medicina de la conservación es aquella área dentro de la biología. Esto ya no de la medicina, sino de la biología. Aunque dice medicina, pero es de la biología. Medicina de la conservación es aquella área de la biología que estudia cómo se propagan y el por qué se propagan enfermedades de los animales, incluyendo al hombre. Y busca determinar también qué fenómeno ocurre en esa propagación. Eso es medicina de la conservación. Y lo interesante de esta área del conocimiento en biología, llamado medicina de la conservación, es que el que se especializa en esta área estudia vida silvestre, estudia los eventos de enfermedad, las enfermedades, los parásitos que causan un daño a una población animal en el ambiente natural. O sea, que trabajan con vida silvestre, no trabajan con animales domésticos. Trabajan con vida silvestre en las áreas protegidas. En investigación en las áreas protegidas con vida silvestre. Y enfermedades, parásitos, todo lo que tiene que ver con su salud. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué está esta área ahí? Bueno, porque resulta que ese virus, porque yo ya hice una investigación. Esto solamente es como una idea o la idea que surgió en el momento, pero después yo hice una investigación. Resulta que el virus Gendra, aparentemente, quien ha convivido, el animal silvestre que ha convivido con ese virus, ha sido un murciélago frugívoro de género Teropus, que son aquellos murciélagos que son muy abundantes en Australia. Esa especie en particular, un género de murciélago frugívoro que vive en esa zona y que vive en otras partes de Asia también. Hay varias especies de ese género Teropus. Entonces, ¿por qué me dicen en la conservación? Bueno, porque si ese es el huésped, si ese es el hospedador con el que convive o con el que ha convivido el virus por miles de años, póngale, o desde la existencia de la tierra o de la vida, hay que estudiar cómo es que pasó de ese animal al caballo. Entonces, es importante. Biología de la conservación, igual, porque estamos hablando de especies silvestres que tienen un impacto en la salud de animales domésticos y del hombre. Entonces, hay que buscar la manera de evitar que esa especie nativa de ese lugar o esa especie silvestre, pues pueda recibir una atención negativa por parte de la sociedad, ¿no? Y hay que buscar la manera de entender el problema para poder evitar que la especie se extinga. O que la especie se haga una campaña en contra de, y se le busque, y se le case, y se le mate, porque se diga que es el reservorio de una enfermedad mortal. Entonces, hay que buscar mecanismos para evitarlo, ¿no? Nosotros tratamos de evitar que mueran especies y que se mueran los ecosistemas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que intervenir en eso. Obviamente, ecología, por el tema de las relaciones, ¿verdad? E intraspecíficas. La zogeografía también, porque esto tiene que ver con una especie que se distribuye en un área específica del mundo. Y quizás las condiciones en las que se dio el brote tienen que ver muy específicamente con las condiciones ambientales en ese lugar. Y educación ambiental, por supuesto. ¿Por qué educación ambiental? Bueno, porque hay que hacerle ver a la gente que, aunque un virus se encuentre conviviendo por mucho tiempo con una especie animal con la que podemos entrar en contacto, el animal en realidad no es un animal malo, no es un animal que hay que eliminar, sino más bien que hay que buscar la manera de conservar el ambiente y de evitar el contacto del hombre con la especie para poder evitar ese cruce, ¿verdad? Para poder evitar que se cree un puente entre el murciélago y el hombre por donde pueda fluir el virus y seguir enfermando personas y provocar epidemias mayores. Por ejemplo, y las preguntas que podrían darse en relación a esa idea, por ejemplo, ¿es el virus Gendra un virus emergente o ya había sido reportado en el pasado? Que en realidad, al investigar, nos damos cuenta de que el virus Gendra no lo conocía la ciencia hasta ese año. Nunca se había reportado. De hecho, el nombre Gendra toma, se da o se lo ponen a ese virus por el lugar, porque el lugar tenía ese nombre, Gendra, donde fue reportado por primera vez el virus. Entonces, es un virus emergente, no es un virus re-emergente, que un virus re-emergente sería aquel que ya existía, ya había causado brotes o epidemias, el hombre lo conocía, ya había un registro en la historia, histórico, y había datos, pero en este no, este era nuevo, emergió en ese año. Otra pregunta podría ser, ¿quiénes son los hospederos del virus Gendra en la naturaleza? Se culpa al murciélago, porque se ha encontrado al murciélago de Género Teropus, pero pueden haber más. No necesariamente un virus solo va a buscar un solo hospedador. Sí se da. Sí hay especificidad en la relación simbiótica de virus con su huésped. Sí lo hay en el mundo, hay muchos ejemplos. O sea, que haya virus que sean específicos para ciertos animales, si hablamos de virus en animales. Podríamos hablar de virus en plantas también, pero sí existe especificidad. Sí hay virus que son específicos y que solamente conviven y se desarrollan y se multiplican en una única especie, pero no es la regla. Generalmente los virus brincan de un huésped a otro, ¿verdad? Entonces puede haber más hospederos o puede haber más huéspedes implicados en esa transmisión de ese virus, no necesariamente solo el murciélago. ¿A qué factores ambientales facilitan el contagio de animales y el hombre con el virus? O sea, habría que ver qué pasó. Estudiar el caso y ver qué pasó, qué cambio ambiental ocurrió en ese lugar, en ese bosque, y cerca de esas fincas para que hubiera ese brinco del virus del murciélago al caballo y luego del caballo al hombre. Esto es un ejemplo de cómo uno desarrolla una idea y luego la pule, la vuelve más clara. Entonces, ¿qué hicimos para volverla más clara? Para investigarla, buscar las áreas de conocimiento que me pueden aportar más claridad para que yo pueda estructurar mejor el problema que quiero investigar. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso después de conseguir la idea? Investigarlo. Meterse en internet, buscar en libros, en revistas de ciencia, en podcasts, en páginas de internet, en páginas de universidades, en institutos de investigación, en donde sea. Que sea una fuente confiable, por supuesto. No fuente de esas grises que hay en internet, sino que una fuente confiable. Pero para pulir la idea, usted necesita investigarlo, saber qué se hizo, qué se ha hecho. Muy bien. Ahora, esto es lo que usted va a hacer en estos días. Esto es lo que usted va a hacer. Usted va a ser, como grupo, se van a reunir para comunicarse, así como hicieron para este ejercicio. Y para el miércoles de esta semana que viene, que inicia mañana, para el miércoles de esta semana, usted va a tener una idea de investigación. Como son tres en el grupo, pueden surgir muchísimas ideas. Pero el ejercicio también importante es que los tres de cada grupo se puedan sentar y hablar de sus ideas. Cada quien puede tener una idea. Hablen de sus ideas y escojan una idea. Una. La idea que escojan la van a plantear aquí. Ahí es donde dice planteamiento de la idea. ¿Verdad? Y ahí la van a plantear. Así como en los ejercicios que vimos arriba. Que puede no estar tan bien estructurada, no importa. Eso se va puliendo. Ahora, luego de plantear la idea, una vez que hayan decidido la idea de lo que quieren investigar como grupo, no es una desventaja trabajarlo como grupo. Más bien hay que verlo desde el punto de vista positivo. Más bien es una ventaja. Porque tres cabezas aportan más que una sola para una idea o para un tema. Entonces, eso. Luego, hacer el ejercicio de las áreas de conocimiento en torno a la idea que tengan. O en torno a la idea que decidan escoger. De todas las que se les puede ocurrir. Pueden ocurrírseles muchas. Pero recuerden lo que hemos hablado de las ideas. Debería de ser algo pertinente. Podría ser algo local que ocurre en el país o en su localidad. Puede ser un tema que les interese por diversas razones. Parte de su experiencia. Algo que les gustó, que vieron en la televisión, en un documental, que leyeron, que vieron en una clase, etc. Puede ser lo que sea. Y, entonces, esas áreas de conocimiento les van a ayudar a buscar. Cuando usted ya se vaya a buscar la información en internet o en los libros, en los artículos. Esas áreas le van a ayudar a delimitar mejor el problema a estudiar. Y le van a ayudar a pulir la idea. Para eso es que se les pide que escriban esas áreas de conocimiento en torno a la idea. Para que usted busque información en todas esas áreas relacionadas con su tema. Con su idea. Y luego que usted haga el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema, ¿qué es lo que va a hacer usted? Usted va a explicar. Dará unos antecedentes. Pueden ser antecedentes. Antecedentes, recuerde, históricos, geográficos, que van a demostrar la relevancia, la importancia y que justificarán de alguna manera, dependiendo de cómo usted lo plantee, van a justificar el por qué se debe de estudiar ese tema. Por qué se debe de abordar ese problema para buscar una solución. O sea, ahí va usted a escribir. En ese planteamiento del problema, usted tiene que, para plantearlo, usted tiene que investigar antes. Entonces, resumiendo. La idea se la plantean como grupo. Todas las ideas que tengan llegan a una conclusión. Utilizan una, porque esa es la que van a desarrollar durante todo el curso. Luego, determinan las áreas de conocimiento que les dan información sobre esa idea. Y luego buscan la información. Se dedican a hacer un examen exhaustivo de información. Una búsqueda bibliográfica o documental. En esas fuentes que usted pueda consultar. Puede ir a la biblioteca de la universidad, a la virtual. Puede tener en su misma biblioteca. Puede buscar artículos de ciencia en bases de datos, etc. Puede hacer entrevistas a especialistas, etc. Y luego de eso, cuando usted haya investigado algo, de aquí al miércoles, ojo. Aquí vamos a trabajar bastante. Pero así como ustedes van a trabajar en plantear los problemas y las ideas. Yo voy a trabajar bastante leyéndolas. Y ayudándolas a estructurarlas mejor. Y a ir definiendo cada etapa. Para que usted pueda al final tener un protocolo de investigación. Entonces, es una tarea que nos toca. Ni modo. Es una tarea ardua. Pero para el miércoles esto tiene que estar presentado. Ese es el orden, más o menos, de presentarlo. Si yo les mando después, puede ser mañana, puede ser el mismo... Sí, puede ser mañana mismo. Si yo quiero que me lo presenten en un esquema diferente, yo se los voy a decir. De lo contrario, es así como usted está viendo acá. En un documento digital... Esto me lo va a entregar digital. En un documento digital usted va a poner los integrantes de su grupo, sus nombres completos, sus cuentas, números de cuentas. Eso puede ir en un cuadrito para que se mire más ordenado. En una hoja. Y luego, después va a poner esto así como está acá. Propuesta de investigación. Va a poner planteamiento de la idea como un encabezado. Y luego desarrolla la idea. Luego de eso, área de conocimiento en torno a la idea. Y ya pone las áreas. Las enumera si usted quiere. Y luego, debajo de eso, planteamiento del problema y hace la explicación del por qué quiere usted estudiar este problema. Si es relevante y cómo se justifica en base a lo que investiga. Aparte de eso, no es lo último. Después que ya tenga el planteamiento del problema, usted se va a tener que plantear un objetivo general. ¿Qué quiere alcanzar en general en esa investigación? Y va a plantearse por lo menos unos tres objetivos específicos. Eso es lo que va a hacer. Entonces, vea cómo está estructurado. Planteamiento de la idea. Después, área de conocimiento en torno a la idea. Planteamiento del problema. Objetivo general y objetivos específicos. Esto para el miércoles. Obviamente, en la clase del miércoles vamos a comentarlo. Pero no es que me lo va a tener que entregar necesariamente a las 10 de la mañana del día miércoles. No. Yo les voy a preguntar si ya lo tienen. Por supuesto. Porque por el tiempo debemos de estructurar ese cronograma. Entonces, al miércoles me lo entregan. Puede ser temprano en la mañana, si ya lo tiene. Puede ser al mediodía. Puede ser en la tarde. Puede ser en la noche. No importa. Es ese día. Y bueno, van a surgir inquietudes. Me las puede hacer el día miércoles. Sin ningún problema. ¿Verdad? Entonces, básicamente eso es. Eso es lo que quería que cubriéramos el día de hoy. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Ahorita lo pueden contestar. No, tengo una. Dígame, Miguel. O sea, que solo se va a presentar. De todas las ideas que... Sí. Ustedes tienen que escoger una. De todas las ideas que surjan en el grupo, solo se van a elegir una. Sí. Tienen que elegir una porque como grupo van a desarrollar esa idea y esa investigación, esa propuesta para escribir el protocolo. Lo van a desarrollar solo de una idea, solo de una. O sea, no pueden más. Pueden discutir varias y al final decidir cuál es para el grupo tal vez la más relevante, la más interesante, la que valdría la pena ponerle, pues, el empeño que le tendrán que poner en este curso para tener un protocolo de investigación y presentarlo al final del curso. Entonces, tienen que discutirlo entre ustedes, pero sí tienen que escoger una. Un tema. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta en relación a esto por hoy? Sí, dígame, dígame. Yo después les comento lo que les iba a comentar. ¿Alguien iba a hacer una consulta o un comentario? Puede hacerlo. Ok, no, mientras, entonces. Cuando uno está aprendiendo algo y esto como es el método científico, es un procedimiento paso a paso, es un procedimiento, el método científico es esquematizado y es formal, entonces usted tiene que aprendérselo. Entonces, esta base teórica para esto que estamos haciendo, para el desarrollo de una investigación utilizando este método científico, esas etapas están aquí en el libro. O sea, el libro es necesario que usted lo lea, usted solo, o usted sola. A estas alturas, ya este fin de semana, usted debería de leer el capítulo 3. Ya tuvo que haber leído el 1 y el 2. Y ahora debería de estar en el 3, capítulo que dice planteamiento cuantitativo del problema. Incluso ya debería de ir leyendo el 4, desarrollo de la perspectiva teórica. Revisión de la literatura y construcción del marco teórico. El lunes vamos a tener claro qué diferencia hay entre marco teórico y marco conceptual. Hay una diferencia, no es lo mismo. Entonces, 3 y 4 serían como los capítulos que usted ya debería de tener leídos para la próxima semana. Ya como tipo miércoles, usted ya debería de haber leído estos 4 capítulos del libro. El libro nos sirve como marco referencial. Porque recuerde, estamos estudiando cómo llevar a cabo una investigación científica en biología utilizando el método científico. Y lo que estamos tratando de aprender es cómo abordar el método científico. ¿Qué es el método científico? ¿Cuáles son sus partes? Y cómo ir abordándolo de tal manera que uno pueda plantear sus investigaciones en base a él. Porque es el modelo que utilizamos en ciencia. El método científico. No solamente las ciencias naturales. También las ciencias sociales utilizan el método científico. Pero con un enfoque diferente. Con un enfoque cualitativo. En ciencias naturales, en biología, el enfoque que le damos a las investigaciones científicas es un enfoque cuantitativo. Principalmente. ¿Que puede haber algunos aspectos cualitativos? Sí. Lo mismo en el enfoque cualitativo de las ciencias sociales. Ellos en algún momento pueden tener datos numéricos y cuantitativos. Claro que sí. Entonces en el libro mismo se explica cómo los enfoques de investigación son. Principalmente cuantitativo, cualitativo y un enfoque mixto. Que incluye parte de los dos anteriores. Pero estamos tratando de desarrollar una investigación utilizando el método científico. Si usted se preocupa por entender esto hoy, lo que viene después, ecología, las clases de ecología, las clases de ecología terrestre, que es ecología 1 y 2, y de poblaciones, o ecología de ambientes acuáticos, como es limnología, por ejemplo, se le va a hacer muy fácil. La clase de seminario se le va a hacer fácil. O sea, porque ya lo va a entender. Solo lo va a aplicar. Va a aplicar el conocimiento que adquiere. Eso es lo único que va a hacer. Una vez que vaya usted más adelante. Pero el punto aquí es aprender este procedimiento ahora. Ahora es el tiempo. No más tarde. Ahora. Bueno, terminamos ahí. Terminamos un poco más temprano el día de hoy. Habrá ocasiones en las que tengamos que quedarnos hasta la una. Pero por hoy terminamos ahí. Si hay alguna otra duda, me la hacen con gusto. Respondo. Alguna inquietud. Voy a revisar el chat. Vamos a ver. Ajá. Sí. Sí, puede que haya algunas personas que tengan problemas de conectividad. Ni modo, eso ocurre. No es culpa de ustedes. Son cosas que pasan. Ni modo. Entendemos que hay problemas a veces, ¿verdad? De conexión. Bueno, entonces, este. Recuerden una cosa. Yo, al igual que ustedes. Entré a biología porque esto me apasiona. Entonces, si a usted esto le apasiona. Si a usted la biología le apasiona. Este ejercicio de realizar estas actividades en este curso. Van a ser una escalera importante para que usted ascienda en su conocimiento y en su formación. Así que aprovechelo. No desaproveche el tiempo. Aproveche bien el tiempo. Y cuando haya situaciones que usted necesite consultarme en persona, simplemente me va a buscar a mi cubículo. ¿Qué días estoy yo? Desde las 10 de la mañana hasta las 4, 5 o 6 de la tarde en el AU. Los días lunes y los días miércoles. Esos dos días yo estoy de 10 de la mañana a 4, 5 o 6 de la tarde. ¿A dónde me encuentran? Me encuentran en el cubículo 306A. Usted sube al tercer piso. Entra al departamento de biología. Hay un pasillo a la derecha. Usted se va por ese pasillo. Y solo se fija que en la puerta diga 306A. Ahí me va a encontrar. Si se me necesita en persona, yo ahí voy a estar. Recuerde que vamos a hacer unas actividades presenciales. Pero ya como en noviembre. O sea, ahorita en este mes de octubre que viene, no. Pero en noviembre sí vamos a hacer unas actividades presenciales. Básicamente con la presentación de este protocolo. Hasta donde lo lleguemos a terminar. Ojalá sea hasta el presupuesto igual. O sea, todo. El planteamiento. La ejecución, no. No vamos a llegar a ese punto de ejecutarlo. Pero usted puede ejecutarlo después. O puede continuarlo en el seminario 500. Cuando lo lleve. Puede ser. Cuando termine usted este curso. Y lleve seminario 500. Hay un espacio de tiempo. En ese espacio de tiempo. Usted puede bien. Pulir todas las ideas. Que van a plantearse en su protocolo. O sea, va a tener tiempo como para. Si esa es la idea que quiere desarrollar en seminario 500. Porque ya la lleva un poco adelantada. Lo puede hacer. Si no, puede escoger otra. Pero por lo menos ya sabe el procedimiento. Cómo abordarlo. ¿Verdad? Entonces, esa es la idea. Bueno. Terminamos ahí entonces. Espero que tenga un buen día. Un buen resto del día. Y buen provecho. Si no han comido. ¿Verdad? Porque parece que hasta ahora. Vamos a tener que comer a esta hora. A la una. O ya tardecito. Que tengan buena tarde. Nos veremos el día lunes. Feliz tarde. Nos vemos el lunes. Feliz tarde. Saludos. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Por nada. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.